Estas aquí sin necesidad, preocupada e indiferente ¿Dónde quieres llegar? Si el amor es todo y más Y el corazón, y el corazón, y el corazón caliente Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más Andando a la verga, vuelve Corre y ven con él, como tú eres mujer ¿A qué bañarte más, si no ganas nada? Corre y ven con él, voy de boca a perder Yo nunca dejé que puedas perder